Tú me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llegue a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza ¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias.